A mi padre Don Alejo y a mi madre Doña Juana y por gusto de padrinos a mí me llaman Leonardo he llegado a quince años con regalo de mi casa dispusieron de casarme con un mercader de zafra y yo les he respondido que no me traten de nada que soy muy pequeña y niña, muy pequeñita y muchacha y tengo mis ojos puestos y entregadita mi alma en el más bizarro mozo que pase a la atalaya el mercader que lo supo salió una noche de zafra para matar a mi amor según la intención llevaba y yo como leona herida y yo como leona brava me puse un vestido de hombre salí por la puerta falsa con mi caballo ligero que corría, que volaba di vueltas a la ciudad y no pude encontrar nada al fin le vine a encontrar a la puerta de mi casa en el pecho le dio un tiro que a Dios le entregó su alma y allí me fui a Badajoz sin reconocer ventaja y cogí catorce ingleses que de mi se embelesaban de que me ven tan valiente por capitan me nombraban ya camina el regimiento, ya camina para zafra y he pedido alojamiento para quedarme en mi casa estando un día comiendo la patrona me miraba que me mira usted patrona, que me mira usted a la cara que quiere usted que le mire, que le mire yo a la cara esos dos hermosos ojos son de mi hija Leonardo levante la madre mía, levante la madre amada dígame usted don Alonso, don Alonso donde para don Alonso se metió predicador en la mata y siete años servía el rey, siete sin ser en campaña siete veces meter monja al convento Santa Clara ya camina el regimiento con mi námpara llevarla a meterla en un convento entre tiros y descargos ya camina el regimiento con mi námpara llevarla a meterla en un convento entre tiros y descargos con mi námpara llevarla en un convento entre tiros y descargos ya camina el regimiento con mi námpara llevarla a meterla en un convento entre tiros y descargos ya camina el regimiento con mi námpara llevarla